Bueno, este, creo que me dieron este tren para que entregara unas manzanas que iban a mandarlas al mercado, entonces me dieron este tren todo chafa, diría yo, pero bueno, subámonos ahora. Ay, no hombre, no hombre, esto no iba, en parte, espera, corte, cortes comerciales. Bueno, me dieron este tren para que me entregara todas esas frutas que están ahí, pero bueno, es hora de probarlo. Bueno, ahora ya nos subimos, uy, se me olvidó cerrar esto con seguro, a ver, señor Gustavo, ciérralo, ya. Bueno, ahora arranquemos. No le puedo agarrar el brazo. A ver, arranquemos. Uy, 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 las frutas, uy, las frutas, uy, las frutas, uy, 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 las frutas y las verduras, vas a ver qué es eso, uy, 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 uy. Sí, bueno, creo que, yo diría que todavía funciona. Bueno, este, sí, vamos. Uy, hombre, 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 mejor me pongo el seguro. A ver, ya vamos, ya vamos. Uy, bueno, creo que así podemos llevar el tren igual. Ay, no esperate, se están cruzando las ruedas. Permiso, avance, avance. Uy, uy, se nos quebró una manzada, pero tengo 50 más, así que no importa. Sigamos, sigamos avanzando. Uy, se apagó el tren. Ahí está, avance. Uy, 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 uy. Bueno. Vámonos a máxima velocidad. A ver. A ver. Que horas vamos a llegar Supermercado Que horas vas a llegar Vamos, espera Que es esa cosa ya, no, para tren Tren, para Tren, 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 no vamos Tren, tren Ah, bueno Viola, ahí está Disparele Suanzo Uy, se pincho la pelota, pero no Pero está bien Todavía, es creo Vamos, máxima potencia Como Mario Kart Suanzo 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 A ver Un momento Que es ese acantilado de allá No, tren, para Tren, tren, tren Tren, 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 para Tren, 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 tren Tren, nos vamos a caer por el acantilado gigante Que está ahí, se están cayendo las frutas Tren, 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 tren Cierra la puerta No, hombre, ya me van a despedir de mi trabajo No, tren, 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 tren Para, tren, ya te di para parar y no has parado Tren, 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 tren Pero por lo menos voy a tener dos frutas O cuatro, es saber cuántas son Pero tren, 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 tren 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 Ok, ya No se siente Ay, qué pasó No, hombre, ya me van a despedir Por lo menos tengo esta fruta Ay, será de cuenta si me como una, verdad Ya, ya me la comí Ya, ya me la comí Ahora bajamos del tren Ay Ay, mi espalda Ay, mi cabeza Ay, el tren voló Ay Espera, tú, ¿quién eres? Oye, no, no, no Ah, ah, ah Oye, tú, ¿quién eres? Suéltame de acá Ni puedo mover mi cabeza Oye, suéltame Oye, suéltame Oye, oye, ya suéltame en serio No te voy a soltar Porque yo soy Tu jefe ¿Desde cuándo vos sos mi jefe? Nada, no, nada No te voy a contar Pero ahora Tú vas a hacer lo que yo te diga Y si no entregas eso En una semana Te voy a... Oye Oye, despiértate Oye Oye Oye, despiértate Ajá, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Si no entregas ese paquete En una semana Ya verás lo que te va a pasar Ajá, 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 ajá Pero por ahora Te voy a soltar James, suéltalo ¿Pero cómo querés que entregue eso En una semana? Y se me acaba de destruir todo A este... Uy... Va, te voy a decir Yo te puse las... De que al principio De que tú De que tú iniciabas el tren Yo había puesto Algo en el motor del tren Sin que tú te deras cuenta Y... Pues eso Que quería que vinieras acá para que... ¡Sí, ya te escuché! ¿Pero cómo querés que entregue eso En una semana? Bueno Eso No sé Pero si uno lo entrega En una semana Ya verás ¡Ay, bueno! Ok, pues Vamos a marchar A entregar Espérate, Sila Bueno Adiós Jefe Ja, ja, ja Bueno Es hora De irme En mi limusina Suan 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 Quita tu pata Bueno Si ustedes Quieren Segunda parte Denle like Suscríbanse Y comenten Quiero Segunda parte Comenten Quiero Segunda parte Nos vemos En la próxima Y... Palomita Tú esperías el video Y adiós Y... Si...